A pocos días de celebrar 5.526 años, este 21 de julio, varias organizaciones indígenas y autoridades se preparan para recibir el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaqueño. Hay un cero zucane, marco zucane, llamamos, ese es un huaca, es huaca de los amautas. Encima de cero, cada año, 21 de junio, a las 6 de la mañana, alcanzamos a nuestra Pachamampa. A través del Vice Ministerio de Descolonización, se viene trabajando en el marco de preservar, proteger y difundir las culturas milenarias. Además, se recuperaron en más de 208 lugares sagrados, pero de acuerdo a las costumbres que tiene cada región, recibirán este Año Nuevo en sus lugares sagrados. Entonces, para nosotros, este 21 de junio será importante, porque vamos consolidando sitios ceremoniales. Imagínense, hace tiempo solamente teníamos el Tiahuanaco. Hoy tenemos más de 200 lugares y cada vez van apareciendo, nos están invitando para inaugurar un sitio ceremonial nuevo, recién desclandestinizado. Entonces, ese es nuestro trabajo.